Hola a todos, continuamos con la materia de álgebra lineal, el tema 1 que corresponde a números complejos y bueno para esta ocasión vamos a ver un subtema nuevo que tiene que ver con las ecuaciones polinómicas ustedes han acostumbrado a utilizar ecuaciones polinómicas del tipo del que está aquí más o menos lo que ustedes aprecian aquí en su pantalla vamos a tener digamos que las raíces de esta ecuación polinómica para ello vamos a utilizar una técnica, un método que es el de Ruffini o también conocido como divisiones sintéticas, una división sintética para ello bueno pues es necesario utilizar únicamente los coeficientes de cada término de la ecuación es decir para esta ecuación polinómica voy a ocupar el 1 de x a la 5 voy a ocupar el 5 de x a la cuarta voy a ocupar el 10 de x al cubo voy a ocupar el 11 de x al cuadrado voy a ocupar el 7 de la x y el 2 que es el término independiente cabe aclarar que si alguno de los exponentes no estuvieran presente es decir si no estuviera este x al cuadrado que fuera nada más x quinta más 5 x cuarta más 10 x cúbica más 7 x más 2 si este 11 x cuadrada no existiera aquí se pondría un 0 respetando el lugar para estas x cuadradas ok es nada más este como una aclaración ahora la división sintética se va a realizar de la siguiente forma voy a colocar por aquí una línea vamos a acompañarla y aquí abajo voy a poner otra línea estas líneas bueno me van a servir para poder hacer las operaciones muy sencillo voy a buscar en este caso posibles raíces para este este polinomio y posibles raíces bueno voy a empezar con un número positivo el 1 por ejemplo el 1 sería mi posible raíz entonces aquí lo que hago es hacer una suma pero aquí como no tengo nada inicio aquí hay un 0 y voy a poner la suma 1 más 0 es 1 luego lo que yo obtenga de aquí de este primer término voy a multiplicarla por la posible raíz es decir 1 por 1 me da 1 luego sumo 5 más 1 aquí son 6 6 por 1 me da 6 10 más 6 son 16 16 por 1 son 16 11 más 16 son 27 27 por 1 son 27 27 más 7 son 34 34 por 1 son 34 y 34 más 2 son 36 bien si yo aquí obtengo un valor diferente de 0 quiere decir que este 1 no es raíz de esta ecuación ok no me sirve este 1 como raíz tengo que obtener aquí un 0 para tomarlo en cuenta entonces deduzco que el 1 positivo no me sirve por lo tanto voy a borrar nuevamente porque ese 1 no me sirvió entonces tendré que probar con otro valor voy a probar ahora con el número negativo que en este caso es el menos 1 posiblemente nos pueda servir entonces voy a colocar menos 1 y 1 más 0 sigue siendo 1 1 por menos 1 nos queda menos 1 5 más menos 1 son 4 4 por menos 1 nos queda menos 4 10 más menos 4 nos queda 6 positivo 6 por menos 1 son menos 6 11 más menos 6 nos queda 5 5 por menos 1 son menos 5 7 más menos 5 nos queda 2 2 por menos 1 nos queda menos 2 y 2 más menos 2 nos queda 0 aquí si podemos observar que el menos 1 si es raíz de esta ecuación y entonces podemos decir que x1 es igual a menos 1 esto lo podemos también expresar como x más 1 igual a 0 si pero ya tenemos ahí nuestra primera raíz si ahora para continuar bueno pues voy a borrar este 0 que ya no nos va a servir ahora esto que tenemos aquí abajo queda reexpresado de la siguiente forma esto que tenemos aquí quedaría como disminuye un grado en lugar de ser a la quinta nos quedaría 1x a la cuarta aquí sería x a la cuarta más 4x cúbica más 6x cuadrada más 5x más 2 igual a 0 hasta ahí digamos que es lo que tenemos ya tengo ahí 1 4 6 5 2 y voy a realizar exactamente lo mismo que realicé en el anterior hago una línea aquí no me salen las líneas rectas ¿verdad? hago una línea aquí y la otra aquí abajo para poder operar entonces tengo aquí voy a ocupar otra vez el 1 posiblemente ahora sí funcione posiblemente no es cuestión de probar aquí hago nuevamente 1 más 0 nos da 1 1 por 1 es 1 4 más 1 son 5 5 por 1 son 5 6 más 5 son 11 11 por 1 son 11 5 más 11 son 16 16 por 1 son 16 y observamos que 16 más 2 no me va a dar 0 por lo tanto este 1 no me va a servir voy a probar con el menos 1 entonces voy a borrar estos valores que no me sirvieron y probaré ahora con la posible raíz igual a menos 1 entonces tengo 1 más 0 es 1 1 por menos 1 nos da menos 1 4 menos 1 son 3 3 por menos 1 son menos 3 6 menos 3 nos queda 3 3 por menos 1 son menos 3 5 más menos 3 nos queda 2 2 por menos 1 nos queda menos 2 2 más menos 2 nos queda 0 quiere decir que esta si nos sirvió entonces tenemos que otra vez un x2 voy a poner por aquí es igual también a menos uno por lo tanto tenemos que es x más uno igual a cero también esto podríamos reexpresarlo de muchas formas si a esta cantidad que yo ya obtuve en el anterior lo multiplico por x más uno que es la raíz que yo obtuve ahí si yo lo multiplico por x más uno lo pueden ustedes hacer en su casa no lo voy a hacer por el tiempo que me limita pero si ustedes multiplican esto automáticamente les tendrá que salir esto de acá arriba entonces es una forma de comprobarlo ahora de aquí lo que yo obtengo es lo siguiente voy a borrar este cero que ya no me va a servir y les decía de aquí lo que yo obtengo es lo siguiente este disminuye un grado con respecto al anterior si era x a la cuarta este va a ser x cúbica va a ser x cúbica más 3x cuadrada más 3x más 2 igual a cero a esto si yo lo multiplico por x más uno al cuadrado o por x más uno por x más uno que es lo mismo automáticamente esto me va a devolver lo que tengo yo acá arriba si se dan cuenta la estoy descomponiendo ya llevo dos raíces iguales igual a menos uno voy a ver ahora que otra raíz podemos obtener todavía estamos en x cúbica por lo tanto tenemos que seguir trabajando hasta disminuirla entonces este de aquí vamos a trabajarlo y bueno voy a probar nuevamente el menos uno a veces funciona menos uno bueno aquí tengo cero uno más cero nos queda uno una por menos uno es menos uno tres más menos uno nos queda dos dos por menos uno uno nos queda menos dos tres más menos dos nos queda uno una por menos uno nos queda menos uno no me va a quedar cero por lo tanto significa que el menos uno no sirve el uno tampoco me funcionaría porque el uno ya lo probamos en anteriores ecuaciones y no funcionó entonces tengo que probar un valor diferente de uno y de menos uno voy a probar ahora con el dos positivo a ver si funciona entonces voy a poner aquí en lugar de menos uno voy a poner el dos positivo y corroboramos entonces tengo aquí el dos uno más cero es uno una por dos es dos tres más dos son cinco cinco por dos son diez diez más tres son trece trece por dos son veintiséis y aquí ni queriendo me va a dar cero entonces el dos lo descartamos voy a probar ahora por menos dos entonces voy a borrar lo que ya tengo aquí que no me va a servir y pruebo con el menos dos entonces tengo aquí uno más cero es uno uno por menos dos me queda menos dos tres más menos dos es uno una por menos dos nuevamente es menos dos tres más menos uno me queda uno perdón aquí es menos dos tres más menos dos me queda uno una por menos dos me queda menos dos y dos más menos dos me queda cero aquí sí ya funcionó entonces tenemos que x tres voy a poner por aquí x tres es igual a menos dos lo que quiere decir que x más dos x más dos es igual a cero sí ya tenemos x uno x dos y x tres el x uno y x dos están repetidos con menos uno son dos raíces menos uno y x tres igual a menos dos ok esto si lo reexpresamos nos va a quedar disminuimos un grado si es de x cúbica aquí sería x cuadrada más x más uno esto igual a cero sí pero podemos multiplicarlo por x más uno por x más uno por x más dos sí que son los valores que yo tengo acá x más uno x más uno y x más dos si todo esto yo lo multiplico lo pueden hacer en caso probarlo me tiene que salir esto que tengo aquí arriba esta ecuación polinómica original sí eso es lo que me tendría que dar como resultado bien ahora ya tengo x cuadrada más x más uno ya no puedo seguir utilizando Ruffini para resolver esta ecuación de segundo grado lo que tengo que hacer es ahora utilizar este la fórmula general esa que aprendieron en secundaria para poder obtener los valores de x uno y x dos se acuerdan allá en la secundaria supongo que en prepa también lo utilizaron que nos decía que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos cuatro por a por c todo esto entre dos a si se acuerdan entonces si yo tengo x cuadrada más x más uno observamos que tenemos uno uno y uno para a para b y para c entonces no hay pierde simplemente sustituyo aquí en la función bueno en la fórmula general y me quedaría como x igual a uno sería como menos menos b sería menos uno más menos raíz cuadrada de uno elevado al cuadrado menos cuatro por uno por uno sobre dos por uno si entonces me quedaría como x igual menos uno más menos raíz cuadrada de uno cuadrado me queda uno menos cuatro por uno por uno sigue siendo cuatro sobre dos entonces tengo que x es igual a menos uno más menos raíz cuadrada de menos tres y aquí tenemos precisamente la aplicación del número complejo pueden observar que tengo una raíz negativa pero ya como sabemos nosotros tratar las raíces negativas pues entonces vamos a trabajarla voy a poner de este lado los resultados y me quedaría como menos un medio se aplicó este dos como denominador para ambos menos un medio más raíz de tres y sobre dos y acá me quedaría menos un medio menos raíz de tres y sobre dos y ya tenemos entonces el número complejo la parte real y la parte imaginaria para ambos casos y acá bueno pues tendría yo que agregar nada más cuáles son los valores que obtendría y esto serían los siguientes tengo para x3 igual a menos un medio más raíz de tres y sobre dos y para x4 sería igual menos un medio menos raíz de tres y sobre dos y así quedaría si yo a esta le agrego estos dos términos obviamente bueno estaríamos hablando de x este x más un medio menos raíz de tres y x más un medio más raíz de tres y sobre dos eso es lo que tendría que agregar acá en este polinomio para poderlo multiplicar pero bueno estas son las raíces que obtenemos como resultados x2 x3 x4 ok son las raíces que nosotros obtuvimos ok entonces esto es básicamente por este video lo que lo que tenemos y nos vemos hasta la próxima chau